¿Cómo estamos amigos? Muy buenos días. Soy Carlos Gutiérrez y el día de hoy vamos a estar hablando de uno de los grandes sectores que tiene nuestro país, que es el sector primario, propiamente de lo que es el régimen fiscal de la agricultura, ganadería y pesca, aplicable de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto al valor agregado. Y pues bueno, este es nuestro curso de Agapes básico. Es decir, si tú no conoces de Agapes, hoy vas a conocer cómo se debe de dar el tratamiento fiscal a este tipo de contribuyentes, vas a conocer qué contribuyentes pueden tributar aquí, cuáles son los beneficios que este régimen les da y cómo se determina el impuesto sobre la renta, así como cómo se declara el impuesto al valor agregado sobre este tipo de contribuyentes. Y pues bueno, sin mayores preámbulos amigos, vamos a comenzar a platicar. Y pues bueno, lo primero que quiero comenzar es definiendo cuáles son las actividades consideradas como sector primario. Y fíjense que en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, dice algo muy importante. A ver, en este artículo encontramos lo que se considera actividades empresariales. ¿Por qué? Porque las actividades primarias son consideradas actividades empresariales para fines fiscales. Entonces, en el artículo 16 nos dice que se va a considerar como actividad empresarial y nos dice, primeramente, y vamos a ir con el puntero. A ver, primeramente, uno, las agrícolas. En donde nos dice que son las de siembra, cultivo, cosecha y primera enajenación de los productos obtenidos del campo. Obviamente, entendiéndose que no hayan sido objeto de transformación industrial. Dos, las ganaderas. Entendiéndose por estas, las actividades de cría engorda, ya sea de ganado, entendiéndose por ganado obviamente bovino, porcino, vacuno, etc. De aves de corral y en general de animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. ¿Y por qué no dicen general de animales? Porque, por ejemplo, existen granjas de conejos. Recuerden que el conejo es uno de los tantos animales que utilizamos de manera industrial y que también se produce ahí. Por ejemplo, también encontramos las granjas de avestruces. También tenemos, obviamente, las granjas de pollo, que son las aves de corral, entre otras. Y, obviamente, la primera enajenación de sus productos. Cuando dicen la primera enajenación de sus productos, por ejemplo, en el caso de las aves de corral, pues también hablamos del huevo, ¿no? O hablamos de las plumas. ¿Por qué? Porque todos cuando pensamos en una ave de corral, pensamos en el pollo, que vamos a la pollería, compramos y nos lo comemos. Pero está el pollo, están las plumas, el huevo, perdón, están las plumas que también las venden para diferentes fines. También tenemos, obviamente, huesos que son vendidos para diferentes fines, la piel, entre otros. Luego nos dice, la pesca, que incluye la cría, fomento, cuidado y reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de sus productos, que no haya sido transformación industrial. Igual, obviamente, por ejemplo, las granjas de camarones, las granjas de trucha, obviamente la pesca abierta, obviamente la pesca, por ejemplo, de la más, digamos así como que de las más famosas, está el atún, entre otras. Luego también tenemos las silvícolas, entendiéndose por estas, lo que es el cultivo de los bosques y montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera enajenación de sus productos, que no han sido de transformación industrial. Por ejemplo, las personas que tienen bosque y venden los árboles, para que un acerradero después los convierta en tablas, o los convierta en general en polines, etc. Bueno, esos, los que son dueños de la tierra donde se corta el árbol, obviamente, pues, son considerados como actividades de silvicultura. Entonces, partiendo de esta base, estas actividades son las que define el Código Fiscal de la Federación como el sector primario, que es, nuevamente repetimos, la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura. Entonces, partiendo de esta base exactamente, es donde nosotros vamos a tener este punto. Sin embargo, hay otro tipo de actividades que también caen dentro de estas, pero que no están aquí mencionadas, como es, obviamente, la horticultura, la apicultura, entre otras, que también son consideradas como sector primario. Entonces, partiendo de esta base, es ahí donde nosotros vamos a tener la situación que va a estar alrededor de este contexto. Ahora, sin embargo, fíjense que aquí hay una serie de situaciones que nosotros debemos de observar y que van a estar aquí. ¿Por qué? Porque fíjense que la categoría de sector primario, aunque nosotros tenemos mencionados dentro de lo que es el Código Fiscal esto, recordemos que quien realmente define quién es el sector primario es la Secretaría de Economía. Entonces, la Secretaría de Economía, obviamente, nos establece, dentro de esta situación, que la industria agroalimentaria en general es considerada sector primario. Es decir, en este caso estamos hablando que son actividades, según la Secretaría de Economía, de pesca, agricultura y ganadería que forman parte del primer eslabón de la cadena productiva. Entonces, la idea dice aquí, o la principal función del sector primario es la obtención de materias primas, que es el rasgo característico y que es el sector de la economía que comprende justamente el aprovechamiento de recursos agrícolas, pecuarios, pesqueros y forestales. Entonces, precisamente, establece esta situación. Pero, todo esto tiene un fundamento. ¿Por qué? Porque, precisamente, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 73, donde nos dice que el gobierno será como tal el rector y va a ser quien va a definir, precisamente, los sectores protegidos y sectores básicos de nuestra economía, entendiéndose esto, precisamente, como el sector primario que nosotros tenemos que llevar. Entonces, partiendo de esta base, es donde nosotros vamos a encontrar, en esta situación, este fundamento constitucional de la existencia de lo que son el sector primario, puesto que, precisamente, es lo que buscan. Que estos sectores, que no nada más está aquí, o sea, el sector primario no nada más son los que mencioné. En el sector primario está, obviamente, todo esto que mencioné, agricultura, ganadería, pesca y recursos forestales. Están las aguas interiores y exteriores, está el transporte de todo tipo, aéreo, marítimo, obviamente terrestre, y también está, como tal, las vías de comunicación en general. Es decir, aeropuertos, etc., también son considerados como, según se cree, se cree la economía como sector primario. Sin embargo, a nivel fiscal, que es el reflejo de esto que nos marca, el artículo 73 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente, establece esta situación. ¿Por qué? Porque a nivel fiscal, para los efectos de toda esta situación, a nivel fiscal, pues, básicamente, nada más están considerados como sector primario lo que es la ganadería, agricultura, pesca, agricultura, y el autotransporte de cargo de pasajeros. Esos son los dos que a nivel fiscal están considerados como sector primario. Entonces, precisamente, es aquí donde vemos esta situación, que a pesar de que la Secretaría de Economía, llevando la regulación de lo que, obviamente, marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando nos habla de esta situación, de que se definen, obviamente, estos elementos, que son considerados como los puntos básicos de nuestra economía y del país, pues, no considera que los otros elementos que yo menciono aquí tengan que tener algún tratamiento fiscal especial. Y es por ello que, a nivel fiscal, tenemos, entre estas situaciones, estos aspectos que vamos a encontrar para poder llevar en esta situación. Y, precisamente, es de estos elementos que vamos a tener. Obviamente, entonces, ¿en quién debe cae esta categoría de decir dentro de lo que es esta situación y de entender dentro de lo que es esta situación lo que es el sector primario? Pues, obviamente, va a caer dentro de lo que son las facultades del poder legislativo. Es decir, básicamente, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, van a ser los que van a expedir las distintas leyes, resoluciones y cualquier situación que sea necesaria para poder dar en todo este aspecto la categoría de sector primario en este punto. Entonces, por ello, si es algo que vamos a tener que, entonces, ir cuidando, y, precisamente, es donde va a estar esta situación para poder llevar a este punto. De hecho, es la fracción 29-D la que, precisamente, dice que el Congreso está facultado para expedir leyes sobre Planación Nacional de Desarrollo Económico y Social, así como en materia de información estadística para estos aspectos. Entonces, aquí es donde va a estar en esta situación lo que vamos a tener y que va a ser el fundamento constitucional de que todo esto exista. Por eso, es como nosotros vamos a tener dentro de este punto, esta situación, que va a ir de la mano del sector primario. Entonces, partiendo de esta base, entonces, ¿qué pasa? Dentro de lo que es el título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nosotros vamos a encontrar todo lo que se refiere dentro de esta situación a lo que es el punto de, exactamente, el sector primario. Es decir, ahí vamos a tener todo un capítulo que nos habla, precisamente, de los integradores de actividades de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, también conocido como el capítulo de los agapes. Entonces, en este aspecto, nosotros vamos a tener y vamos a ver una serie de aspectos que van a estar dentro de esta situación para poder observar y poder llevar en el procedimiento lo que vamos a estar encontrando y tener en esta situación. Por eso, si es algo que nosotros vamos a tener en este punto para que puedas encontrar y puedas tener en esta situación lo que vamos a llevar. Entonces, aguas. Entonces, a ver. Entonces, partiendo de este punto, entonces, hagámonos la siguiente pregunta. ¿A quién le resulta aplicable el régimen del sector de los agapes? Para esto hay que recordar. Este régimen del sector de los agapes, reitero, lo vas a encontrar dentro de la ley del impuesto sobre la venta en los artículos 74 y 74A. Básicamente definido en esta situación, que es parte del título 2 de la ley del impuesto sobre la venta. Entonces, ¿quiénes van a poder tributar aquí? Nos dice claramente el artículo 74. Aquellos contribuyentes que lleven a cabo como tal y realicen de manera exclusiva actividades ganaderas, silvícolas o pesqueras. Y aquí es uno de los grandes conceptos que tenemos que tener. Que realicen de manera exclusiva. ¿Qué quiere decir esto de que sea de manera exclusiva? Que en teoría no te puedes dedicar a otra cosa que no sea este sector. No podrías tener ingresos de ningún otro tipo basados en este aspecto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, a ver, vamos a ver qué se define como actividad exclusiva de agape. El mismo artículo 74 y una resolución miscelánea que se llama resolución miscelánea fiscal de facilidades administrativas aplicables al sector primario definen estos dos. Entonces, en el 74 nos dice así. Vamos a leerlo en literalidad. Nos dice, se consideran que se dedican exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas a aquellos contribuyentes cuyos ingresos por actividades del sector agape representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales sin incluir ingresos por la enajenación de los activos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubieran estado afectos a la actividad. Y esta definición también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque de repente decimos que dentro de esta situación hay algunos de los aspectos que vemos y que están bajo la premisa de lo que es este punto. Es decir, a ver, ¿cómo? Sí, estamos hablando de que, por ejemplo, si es mi casa habitación y yo vendo mi casa habitación, mi casa habitación no es afecta a mi actividad. Entonces, si yo la vendo, eso sí cae como un ingreso fuera de la actividad de agape. Pero en cambio, si yo tengo un vaso, un vaso obviamente regulador para efectos de cría de camarón y lo vendo porque ahorita lo voy a renovar por un nuevo y vendo el viejo para que a alguien le pueda servir, esos son los que quedan fuera de este tema del 90%. Es decir, que aunque lo obtenga no me va a afectar para el aspecto de mi actividad exclusiva de agape. Entonces, hay que tener en cuenta la situación. Lo mismo pasa, por ejemplo, si tenemos terrenos para pastar. Supongamos que eres ganadero, tienes terrenos donde tu ganado pasta y obviamente vas a vender una parte dentro de esta situación para poder llevar en este punto estableciendo en el supuesto de lo que estamos aquí platicando esta situación que vamos a encontrar. Ahora, según la regla 1.1 hace una separación un poquito de la ganadería porque dice, a ver, dice, si tú te dedicas a la ganadería se debe entender que tienes actividades exclusivas de agape cuando hagas lo siguiente y es que aquí viene una situación importante en la ganadería vamos a encontrar dos tipos de ganaderos. Los que tienen lo que se llama el pie de cría y los que tienen la actividad de engorda. A ver, ¿cómo está eso? Sí, el pie de cría básicamente se entiende o se define como aquel que tiene al animal o a los animales que a su vez tienen crías para poder obviamente producir. Es decir, por ejemplo, en el caso del ganado vacuno pues tenemos al semental y tenemos a la vaca. Entonces, el que tiene el semental y la vaca pues normalmente lo que hace es que lleva a cabo como tal pues estar constantemente cruzando a las vacas con el semental para que se vayan creando más vacas y vayan haciendo más vacas o vaquillas como se llaman ellos y de ahí ellos tienen una actividad de la venta del pie de cría. Entonces, hay otros ganaderos que no tienen el semental y lo que hacen es que van y te compran el pie de cría y ya ellos se encargan de engordar al animal, es decir, de hacer que el animal crezca hasta un grado en el cual ya sea un animal que sea atractivo para la venta. Entonces, precisamente lo que hace aquí la regla 1.1 es establecer esto, dice, a ver, dice, se consideran como tales las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales en general, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Y aquí es donde viene un punto, porque, a ver, yo tengo el pie de cría y Pepe es el que engorda. Digo, no quiero decir que Pepe esté gordo, pero, Pepe es el que engorda. Entonces, ¿qué pasa? La venta que yo le hago a Pepe del pie de cría cae en el agape sin problema, pero después Pepe lo engorda y lo revende. Ah, bueno, para que Pepe su actividad de engorda y reventa del ganado siga siendo considerada como del sector agape, lo que tenemos que hacer es que Pepe debe de engordar ese ganado por lo menos tres meses o más. ¿Sale? Que aquí lo pueden ver muy claramente. Dice, también la adquisición de la primera en la generación de ganado a la que se refiere el párrafo anterior. Cuando los adquirentes realizan exclusivamente actividades de engorda de ganado, siempre y cuando el proceso de engorda se realice en un periodo mayor de tres meses contados a partir de la adquisición. en este caso es muy importante dentro de este aspecto el llevar a cabo en esta situación lo que va a estar como el supuesto que nosotros vamos a tener en este punto para poder seguir esta situación que estamos aquí comentando. Entonces, ojo, mucho cuidado porque ahí es donde ustedes van a tener el procedimiento a seguir para que esto pueda ser. Entonces, a ver, ¿y cómo vamos a saber esto de que es la primera enajenación o la segunda enajenación, etcétera? Porque pueden ver también en la lámina que dice algo muy interesante. Dice, ah, ¿sabes qué? En ningún caso resultará aplicable lo que dice esta sección cuando no seas el dueño del ganado. ¿Por qué? En el sector agape hay una situación que es una monserga pero que es una realidad y es el intermediario. ¿Qué pasa con el intermediario? Pues bueno, hablando del intermediario, hay gente que precisamente se dedica a eso. O sea, no tienen, ellos no engordan, ellos no tienen pie de cría, ellos no tienen tierras, pero lo que hacen es ir con un camión, literal, van con un camión y van pasando en cada uno de los ranchitos o en cada uno de los sectores rurales y compran el ganado. Por ejemplo, llegan a mi rancho y yo tengo 20 cabezas y me las compran. Luego llegan al rancho de Jonathan y él tiene 7, se las compran. Luego llegan al rancho de Pepe y él tiene 12 y se las compran. Así hasta que llenan su camión. Entonces, ya cuando ellos llenan el camión, agarran, salen y van a donde le correspondan, no sé, a Monterrey, aquí a Ciudad de México, Guadalajara, donde sea, y llegan ellos al rastro y ahí hacen la venta del ganado. Lo venden, lo revenden, pero en realidad se dan cuenta, ellos nunca fueron los dueños precisamente del ganado ni de pie de cría ni de engorda. Ellos simplemente compraron y vendieron y es por eso que aquí es donde dice que no le va a resultar aplicable a los contribuyentes que no sean propietarios del ganado, aves de corral y de animales a que se refiere la misma. Entonces, fíjense, esto es un tema importante porque hay mucha gente que se dedica a eso, que ellos no tienen el rancho, no tienen el pie de cría. Hacen esto. Entonces, imagínense la cantidad de impuestos sobre la renta que pagarían por estar haciendo esta actividad de esta manera. Entonces, ¿habrá alternativas para poder llevar a cabo como tal esta actividad de ser el que nada más compra y revende y que te sea aplicable el régimen de AGAPE? ¿Qué creen? Que sí existen dentro de esta situación y dentro de lo que es el ámbito jurídico, actividades que nos pueden llevar a ser considerados AGAPES a pesar de solamente ser el contribuyente que compro y revendo. Dirás, ¿cómo? Si aquí te está diciendo claramente la miscelánea que el régimen no te es aplicable. Sí, efectivamente, me lo está diciendo claramente, pero definitivamente sí hay un régimen que podemos tomar. Y ese régimen va al cobijo de un contrato de carácter de carácter civil que nosotros podemos utilizar. ¿Cuál es ese contrato? Pues bueno, ese contrato que se puede utilizar aquí es un contrato llamado contrato de aparcería rural. Este contrato de aparcería rural es un contrato que como tal se celebra entre dos personas que están dedicadas al sector primario. Es decir, seas agricultor, seas ganadero, seas de todo tipo, ahí es donde nosotros vamos a tener en este caso lo que se va a dar. Entonces, precisamente, partiendo de esta base, nosotros vamos a tener dentro de este punto que el contrato de aparcería rural es un contrato que nos va a permitir dentro de esta situación llevar esta situación, pero este está en manejo. Pero fíjense, este contrato es un contrato medio curioso porque tiene regulaciones civiles pero también tiene regulaciones mercantiles. Es decir, es un contrato que está regulado por la ley agraria y que está regulado también por el código civil. Y es ahí donde vemos en esta situación lo que se va a dar como parte de este tipo de situaciones que van a tener. Entonces, este contrato precisamente de aparcería puede ser uno de los elementos que puedes tomar y que vas a poder llevar para poder utilizar y ser ese intermediario y que puedas llevar o puedas aplicar para tus fines fiscales los beneficios del sector agape que es donde precisamente tendremos para esta situación lo que nosotros vamos a tener que establecer. Entonces, aquí es uno de estos puntos que te ayudan mucho a la hora de estar hablando dentro de esta situación para poder ir y llevar dentro de este punto lo que es esta situación y aplicar este régimen fiscal. Entonces, por eso es donde ustedes van a tener dentro de esta situación lo que nos va a ir dando. precisamente la ley agraria va a tener en este punto varias situaciones que van a estar. Entonces, a ver, dentro del Código Civil Federal ustedes van a encontrar precisamente que tenemos en lo que son los artículos 2739 a 2763 toda la regulación precisamente de este contrato de aparcería rural. Entonces, a ver, vamos a abrir el Código Civil y vamos a ver la definición. ¿Cómo lo define este artículo 2739? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tener esta definición. Entonces, aquí tenemos donde está 2000, ya me pasé, este no es, acá está, 2700. Aquí está, vean cómo lo define. El que les voy a leer a literalidad es el artículo 2739 del Código Civil Federal. ¿Qué nos dice? Nos dice, la aparcería rural comprende la aparcería agrícola y la de ganado. Entonces, como pueden darse cuenta, este contrato puede ser utilizado para siembra, cultivo y cosecha, pero también para cría y enajenación del ganado. Entonces, ahí nos ayuda mucho en esta situación. Entonces, fíjense, nos dice aquí, el contrato de aparcería deberá otorgarse por escrito formándose dos ejemplares, uno para cada contratante. Ahora, en este caso, fíjense bien, vean que, y aquí es donde viene el truquito, es donde viene la magia, ¿sale? A ver, porque nos dice el artículo 2741, dice, tiene lugar la aparcería agrícola cuando una persona da a otra un predio rústico para que lo cultive a fin de repartirse los frutos en la forma que convengan o a falta de un convenio conforme a las costumbres del lugar. En el concepto de que el aparcero nunca podrá corresponderle por solo su trabajo menos del 40% de la cosecha. Es decir, en los contratos de aparcería rural, cuando es agrícola, se divide, puede dividirse la cosecha, por ejemplo, salen 10 toneladas de papa, por poner un ejemplo, 4 toneladas se quedan para el aparcero y 6 toneladas para como tal la contraparte. Entonces, en este caso, es donde va a estar esta situación. Ojo, porque precisamente puede darse este, esto puede darse en producto o en dinero. No hay limitante en ese sentido cuando hablamos de este tipo de contratos precisamente que van a estar en esta situación. Entonces, por ello, si es algo que nosotros vamos a tener en este punto que va a estar dentro de esta situación, lo que vamos a tener. entonces, aguas con este sentido que puede estar. Ahora, y cuando se trata de ganadería, ¿con qué le va a dar lugar a la parcería? Según el artículo 2752 del Código Civil Federal, tenemos que tiene lugar la parcería de ganado cuando una persona da a otra cierto número de animales a fin de que los cuide y alimente con el objetivo de repartirse los frutos en la proporción que convenga. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, aunque los animales hayan sido del dueño, lo que haces es hacer el contrato de la parcería, tú lo vas a financiar. Es decir, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones el gran problema que tiene en este caso el agricultor, el ganadero, es de que a veces no tiene los recursos económicos necesarios para poder hacer la alimentación y engorda de una manera adecuada. Y precisamente en ese punto es donde nosotros vemos que se da esta situación en la que pues necesitas dinero y a veces por falta de dinero no pueden explotar como debe de ser la ganadería. Entonces, lo que haces es, a ver, yo tengo dinero pero no tengo animales. Tú tienes animales pero no tienes dinero. hacemos el contrato de aparcería, entonces yo te doy el financiamiento para que puedas crear y engordar el animal y cuando ya está creado y engordado pues solamente yo me lo voy a llevar a vender y de lo que salga de la venta nos vamos a repartir el dinero. Entonces, precisamente es aquí donde nosotros vamos a encontrar y ¿cuál es el dinero? Gracias.